Atención, usuarios de la línea 3 del Ruta. A partir del próximo sábado 28 de septiembre, se modifica el recorrido, reitero, de la línea 3 del Ruta. Dejará de recorrer, de transitar hasta la diagonal Defensores de la República. Ahora irá de Valsequillo a la terminal Alfa de la línea 2, donde los usuarios podrán transbordar para cualquier duda, pueden comunicarse al 800-878-82, dos veces 800-78-82. Pero le repito, la línea 3 dejará de realizar el recorrido hasta la diagonal Defensores. Ahora irá de Valsequillo a la terminal Alfa y ahí el usuario podrá transbordar a la línea 2 para seguir su camino.